Avance el ciclo de cine en la Biblioteca Pública Municipal y para hoy miércoles se proyectará la película en La Penumbra. Desde las 6 y 15 de la tarde de este miércoles 31 de octubre, en las instalaciones de la Biblioteca Pública Municipal Daniel Potes Lozano, se proyectará la película en La Penumbra, la cual trata de la vida de una mujer cuando su esposo e hijo mueren en un atentado bomba. Tras el duelo y la injusticia, llegará el tiempo de la venganza. Proyección que se realiza en el programa de la Biblioteca Pública Municipal, el Cine Club Los 400 Golpes. Tuluá. Y también nos puede ver a través de las páginas web www.tuluroproducciones.com y www.cnctuluá.tv. Hasta la próxima.